Estoy aquí, sin nada más, no sé por qué, lo siento así Parece que, esta vida no es real Relámpagos, memorias, un fuego que, me separó Quieren que yo, pueda encontrar mi verdad Pero hay tanto amor alrededor, y mariposas en mi pelo Sueños en el aire, sueños en el aire, y la llave que abre el cielo Quiero recordar que la vida es un sueño, y sé realidad si no dejo de intentar Aunque da mucho por andar Quiero recordar que la vida es un sueño, y en mi corazón siempre guardaré un lugar Por si te llego a encontrar Al despertar Siempre habrá un amanecer Para que donde estés puedas volar Para donde estoy Esperando a encontrar Lo que le falta A mi libertad Quiero recordar que la vida es un sueño, y en mi corazón siempre guardaré un lugar Por si te llego a encontrar Por si te llego a encontrar Al despertar Quiero recordar Quiero recordar que la vida es un sueño, y en mi corazón siempre guardaré un lugar Quiero recordar que la vida es un sueño, y en mi corazón siempre guardaré un lugar